bueno buenas tardes a todos buenos días también dependiendo del lado del mundo donde nos estáis viendo aquí en españa son buenas tardes y para mi amigo gustavo con el doctor gustavo son buenos días no porque el doctor está en los días no hay que qué hora tienes ahora mismo las nueve y acaso en cancún son las 10 de la mañana pero el resto de méxico son las nueve exacto que yo siempre me confundo con esa ola que tenéis en cancún si las 4 de la tarde aquí estamos en invierno hace un día muy bueno allí que día hace ahí estáis en verano siempre no bueno también estamos con invierno está más fresco y está lluvioso mira que estamos aquí estamos calentitos hoy aún siendo invierno tenemos una temperatura de 23 grados no es normal lo que está pasando pero bueno bueno gustavo hoy vamos a hablar de genética y patología pero sobre todo el objetivo de hoy lo que queremos es empezar a generar unas tertulias unas tertulias que sean pues vamos a programar según el éxito no sean semanales o quincenales ya vamos a ver a la gente si les gusta así que por favor a todos los que nos estéis escuchando si os gusta pues pues ir comentándolo y nosotros nos iremos animando a hacer este tipo de tertulias con una buena base científica explicando los fundamentos de movimiento en el que estamos ahora el tema de la epigenética el tema de la medicina basada en la biología no medicina biológica y que podemos aportar desde los enfoques que nosotros manejamos no tanto el doctor gustavo como yo todos conocéis al doctor el doctor es de formación bioquímico y aparte lleva bueno un montón de años en todo lo que son las terapias complementarias manejando muchísimo el tema de los biopréptidos los lichados es el número uno en lichadoterapia verdad de hecho dirige es el director técnico de uno de los laboratorios más importantes en este en este tipo de producto nutricéutico llamado son amex que tenemos el placer de tenerlo también aquí en españa todos los productos que tiene este laboratorio que ha llevado más de 20 años años lleváis vosotros con son amex gustavo 21 21 no sé yo lo sabía porque tuve que hacer también de celebrar ese 20 al aniversario con ese monigote gigante que teníais así que bueno bueno vamos a bueno todos también me conocen a mí yo soy profesor y bueno en mi campo pues sobre todo manejo mucho lo que es la medicina integrativa y la acupuntura y bueno por aquí saludamos a todos mira por aquí tenemos a humberto un gran compañero de tijuana a josé rojas también otro compañero a juana que no sé dónde es juana patricia a rafa que sí que es de méxico también un alumno y un compañero está siempre en todas nuestras actividades la verdad que un gran abrazo al doctor steinlein y a gabriela gabriel espinoza que bueno no sé dónde es porque hay mucha gente aquí así que bueno vamos a empezar octavo nos puedes explicar qué es la epigenética así para que no se entienda y de la para arrancar vamos a empezar con algo fácil vamos a explicar qué es la epigenética bueno todos conocemos de alguna manera hemos escuchado y conocemos el tema de la genética que son por supuesto nuestro en nuestro código base digamos que está en nuestro en el adn acidos oxirribonucleico y de alguna manera nos marca de cómo somos y cómo es la individualidad de cada uno de cada especie en principio y luego de cada individuo salvo gemelos univitelinos este no existe una persona de dos personas que tengan el adn igual son gemelos si lo tienen y bueno durante mucho tiempo se pensaba que descifrando completamente nuestro código genético y vamos a poder prácticamente curar o tratar todas las enfermedades porque de alguna manera muchas de estas enfermedades están con una con cierta predisposición genética claro cuando apareció el proyecto genoma humano bueno se descifró completamente pero bueno ahí empezaron a darse cuenta de que si bien es cierto decir nos marca mucho nuestro adn en nuestra personalidad nuestra forma de ser y la predisposición a ciertas enfermedades no es lo único que hay y ahí empezaron a estudiar más ciertos factores que se les dio el nombre de epigenética porque va más allá de la gente que queremos decir cuando va más allá de la genética es que no solamente los genes son los que determinan quiénes somos y cómo vamos a vivir y cómo va a ser nuestra salud que si bien es cierto de alguna manera es un marco es un campo de juego donde tenemos nuestra forma de de nuestro entoto nuestro entorno nuestra forma de proceder de alguna manera puede modificar y cómo bueno la epigenética bueno entonces es la ciencia que estudia cómo los factores de factores ambientales eh dieta ejercicio y demás eh pueden modificar la actividad de nuestros genes y de hecho bueno ya obviamente que se ha estudiado y que existe desde el punto de vista de la biología molecular eh se ha descubierto cómo actúan estos factores epigenéticos básicamente si nos metemos un poco en biología molecular eh hay muchas posibles muchas formas de modular nuestros genes eh y pero las principales son básicamente un mecanismo que se llama metilación metilación o acetilación que son eh pegar ciertos grupos pequeños de pequeños grupos químicos eh con carbono es el metilo o el acetilo son grupos que tienen carbono y tienen hidrógeno este que de alguna manera se pegan a o a nuestros genes o a eh las proteínas que acompañan nuestros genes que son las histonas eh las histonas lo que hacen eh es una forma una suerte de ordenamiento de nuestros genes nuestros genes están eh de alguna manera empaquetados ¿no? dentro del núcleo celular pero tienen que estar ordenados ¿por qué tienen que estar ordenados? porque de alguna manera hay que leerlos los genes este y entonces al para leerlo tienen que estar de una manera determinada y de eso se encargan las proteínas que acompañan al a los genes que en general son básicamente son las histonas que vendría a ser como una especie de biblioteca digamos nosotros tenemos una una gran cantidad de información como si fueran muchos libros eh que en nuestro ADN pero de alguna manera tienen que estar ordenados esto y esto se ordena a través de las proteínas eh histonas que serían como un estante donde uno ordena los libros y sabe los que pueden leer lo que están más cerca de lo que debo leer más seguido de acuerdo al tipo de célula que sea y así se activa o se desactivan los genes y esto se hace a través de diferentes mecanismos pero el más popular digamos el más conocido y el más extendido es el de la metilación metilación de genes o metilación de histones y esto permite entonces que algunos genes se expresen y otros genes que no bien uno desde el punto de vista lo ve y dice bueno esto pero esto que tiene que ver con mi vida cotidiana porque es muy interesante desde el punto de vista químico pero la vida cotidiana de cada uno en que me afecta bien esto prácticamente desde nuestro de que estamos desde que somos concebidos y de que estamos en el útero eh de nuestra madre digamos eh ya el entorno nos va empezando a marcar nuestros genes a través de estos mecanismos eh si depende si por ejemplo por decir algo esto se trata de un bueno ahí han hecho estudios en la época sobre todo de guerras cuando eh las madres eh no comen lo suficiente no tienen acceso a la alimentación este no empieza eh a influir en los genes de de su hijo eh modificando está a través de la metilidad de este mecanismo de metilación y luego cuando el cuando los bueno nacen y crecen eh los a él las personas adultas ya niños y adultos tienen tendencia obesidad ¿Por qué? Porque hay una al metilarse determinados determinados genes hacen que eh como hubo en la época en la vida prenatal eh falta de alimentación estimulan a ciertos genes para que se aproveche mucho más la alimentación y entonces tienen tendencia a la obesidad de estos estudios que se hicieron con niños que bueno fueron concebidos en la época de la segunda guerra mundial cuando se lo estudiaron de adultos eh una población bastante importante en Bélgica se hizo esto este encontraron de que todos los que habían nacido durante 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 la guerra eh tenían mayor este índice de obesidad mayor eh incidencia de obesidad y enfermedades cardiovasculares cosa que después en los que nacieron mucho después de la después de la guerra ya no como ya tenían acceso en la posguerra a gran cantidad de alimentación sin restricciones justamente al al tener una una marca epigenética determinada hizo que tuvieran mayor eh riesgo de tener obesidad de enfermedades cardiovasculares y diabetes entonces estamos prácticamente de alguna manera modulando esto de prácticamente desde eh nuestra vida intrauterina por supuesto que luego cuando empezamos a tener eh nacemos y desarrollamos una determinada vida por ejemplo somos sedentales sedentarios vamos a tener eh este mayor riesgo de tener enfermedades justamente porque el sedentarismo eh 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 coloca digamos marcas epigenéticas que nos hacen que tengamos mayor riesgo de tener diabetes que tengamos mayor inflamación eh por eso también es importante el ejercicio y ahí vamos con todas las cosas la alimentación depende lo que comamos depende lo que hagamos depende por supuesto del entorno en que vivamos vivimos en en el campo es una cosa si vivimos en la ciudad con la contaminación el estrés también todas esas cosas nos van modulando nuestros genes y entonces lo que se ha estudiado en epigenética es eso es como toda eh nuestra eh digamos todo nuestro entorno y todos nuestros eh hábitos eh nos influyen para poder o desarrollar o desarrollar una vida más sana o al inversa desarrollar una vida donde tengamos mayor inflamación y mayor riesgo de tener patologías crónico-degenerativas muy bien muy bien eh me parece me parece fantástico ¿no? lo lo que comentas eh el tema de podríamos decir a ver también es importante ¿no? el tema de la metilación el tema perdón de la epigenética también explica el porqué hay tantas células diferentes en nuestro cuerpo ¿verdad? porque porque una célula todas las células tienen el mismo material genético ¿verdad? así es sí claro pero sin embargo no todas las células son iguales esto también es determinado precisamente por la metilación ¿verdad? es decir exactamente podríamos decir que nosotros tenemos en todos nos entiendan los que nos escuchan podríamos decir eh mejora esta metáfora pero podríamos decir que los cromosomas son como libros ¿verdad? donde está todo el contenido toda la información para construir un cuerpo humano la metilación son eh los textos que quedan borrados de forma permanente mientras que las histonas eh hacen un borrado pero no es tan permanente se puede modificar a lo largo del tiempo ¿esto es así más o menos? es decir la la metilación cualquier cualquier tipo de marca eh epigenética puede modificarse puede modificarse porque la metilación es reversible si bien es cierto es decir cuando hasta digamos la la metilación puede mantenerse de manera que hasta puede pasar a su descendencia digamos pero obviamente cuando hablamos de descendencia hablamos de puede pasar a la célula cista no necesariamente a un hijo digamos eh digamos a su descendencia como ser humano que para eso es más difícil porque tiene que tienen que estar tiene que haber esas marcas epigenéricas tienen que estar en los gametos que ya es más difícil pero si se puede transmitir a las células hijas si por eso pueden modificarse lo que decías está muy bien porque justamente una célula tanto la célula hepática por ejemplo como la célula como la neurona tienen los mismos los mismos genes es decir no varía si somos del mismo individuo y si sacamos una célula este de una neurona o una célula de la boca o un hepatocito todas van a tener el mismo genoma pero van a estar justamente de ciertas marcas epigenéticas que se colocan que hacen que una se especialice en determinada actividad y otra se especialice en otra que inhiba determinados genes y que active otros entonces eso hace que puedan cumplir diferentes funciones es increíble tú fíjate que tú sabes muy bien que una célula vale una vez está diferenciada una célula somática está diferenciada luego tenemos las células madre vale que tenemos células madre millonarias pero luego ya las células madre que tenemos son células madre vamos a decir troncales tú conoces los los esto es muy importante porque una célula somática ya tiene metilado un montón de ADN evidentemente para no mostrar un fenotipo diferente por ejemplo el hígado un hepatocito tiene metilado todo lo que tenga que ver por ejemplo con no sé un adipocito verdad es decir con células diferentes pero sin embargo tú conoces bueno la teoría de badminton la teoría del valle de badminton que esa es fundamental en epigenética conocer cómo las células se van diferenciando según van avanzando su diferenciación de las células madre totipotentes pluripotentes a las células madre somáticas o troncales pero a mí me encanta un experimento de gordon o gordon no sé si tú lo conoces que fue el primer experimento donde se cogían células somáticas células somáticas que ya estaban diferenciadas y se introducían en el óvulo se cogía un óvulo de sapo se sacaba el óvulo se sacaba el núcleo y se introducía una célula somática y a partir de ahí durante más de 300 veces que lo intentó consiguió sacar un nuevo sapo es decir consiguió revertir toda la metilación que había y entonces ahí es donde se empieza a trabajar mucho el entorno es decir el entorno es tan importante como el material genético por ahí la epigenética verdad por supuesto por supuesto y de hecho sabemos que que las células somáticas cualquier célula somática puede volverse célula madre porque las famosas células madre reprogramables de lo que se llama en Japón descubrió justamente modificando el entorno una cosa que uno diría este puede realmente tomarse una célula que esté somática que esté completamente diferenciada cualquier tipo de célula y volverse una célula madre de hecho sí simplemente con el cambio de entorno que en ese momento llaman acá con determinados cofactores sustancias que además solamente fueron cuatro solamente fueron cuatro y ahora están descubriendo que ahora están haciendo estudios con menos incluso y con eso ya se revirtió fue un estudio realmente muy importante que tuvo que ser replicado porque como era un poco medio increíble que con cuatro sustancias él hubiera revertido eso pero eso se repitió en otros estudios independientes otros laboratorios independientes y siempre resultó y por eso bueno de alguna manera eso se utiliza se utiliza de alguna manera estudios terapéuticos que todavía por supuesto están en evolución porque las células madres todavía están en desarrollo no están así que se utilizan tan masivamente como a veces nos quieren hacer creer no claro no pero está muy interesante no no en este sentido a mí lo que me me pareció tan curioso no como el entorno de un óvulo de un sapo el núcleo se le quitaba el núcleo se le metía el núcleo de una célula somática se conseguía retroceder en el valle de de badminton ese experimento me pareció increíble lo de yamanaka fue sorprendente pero ahora la pregunta que sería importante no es decir bueno entonces sabemos que los mecanismos epigenéticos se fundamentan en una biología molecular muy concreta con la metilación y las histonas y la pregunta es bueno evidentemente el deporte puede cambiar no puede modificar nuestra nuestros genes no la forma en que se expresen por este tipo de acciones tú has dicho no el tema de la alimentación también hay experimentos en ratitas cuando las ratas nacen son lamidas por las madres luego cuando son adultas tienen menos estrés que las ratitas que no han sido lamidas por las madres y todos estos experimentos son muy bonitos porque también demuestran que la metilación tiene que ver también con el comportamiento mental pero exactamente la pregunta la pregunta ahora que yo te haría a ti es bueno eso está muy bien pero yo como puedo con los nutricéuticos que estamos manejando los biopéptidos por ejemplo y también con la acupuntura con la acupuntura si eso lo explico yo ahora un poquito más tarde pero con los biopéptidos porque los biopéptidos son vamos a decir trocitos de proteína ¿verdad? son proteínas utilizadas que tienen unas características especiales y pueden funcionar como factores de crecimiento ¿verdad? y los factores de crecimiento precisamente son una de las vamos a decir moléculas o proteínas más importantes precisamente para actuar sobre la metilación pero en este caso sobre las histonas o metilación como tú bien sabes ¿vamos bien por lo que te estoy definiendo? Sí normalmente casi todos los efectos que tenemos incluso hasta a veces de fármacos son efectos epigenéticos y estos efectos se desencadenan como hemos visto a través de receptores celulares que lo que hacen es generar una respuesta dentro de la célula para activar o desactivar genes y cómo nos activan o desactivan a través de mecanismos epigenéticos y entonces los biopéptidos como sabemos tienen efectos bastante variados bastante disímiles tenemos biopéptidos que pueden inhibir por ejemplo la enzima de la agertesina convertaza que es una para decirlo sencillo es una proteína que lo que hace definitiva es aumentar la presión la presión sistólica y a través de ciertos biopéptidos lo que podemos hacer es inhibir específicamente el gen ese gen y entonces inhibimos podemos inhibir esa enzima entonces todo esto tiene que son efectos epigenéticos y entonces como decías muchas veces lo que hacen es estos biopéptidos es aumentar la supervivencia celular estimular la replicación celular y todo esto es a través de mecanismos evidentemente epigenéticos por eso es importante también tener en cuenta primero saber genéticamente que que riesgo tenemos de sufrir alguna patología por ejemplo porque sabemos que más quien menos más allá de hacerse un estudio genético que uno puede hacerse para ver si tiene algún gen específico de alguna enfermedad muchas veces tenemos cierta predisposición porque sabemos que nuestros padres han sufrido determinada enfermedad y algunas son bastante directas tienen una incidencia bastante alta y a través de mecanismos epigenéticos como el que tienen los biopéptidos podemos empezar digamos podemos inhibir ciertos genes o activar otros que nos permitan nosotros prevenir este tipo de enfermedades porque la enfermedad más allá de que algunas que son realmente tienen un alto riesgo de entre el 80 y el 90% de que tengas alguna enfermedad o hay enfermedades que directamente son de causas genéticas porque hay un gen alterado y te falta un enzima o te falta alguna otra cosa en la mayoría de las enfermedades tenemos cierto riesgo genético y la podemos modificar a través muchas veces de nutracéuticos exacto yo creo que sería importante explicar para los que nos escutan un concepto genética que para mí es primordial hablando de los genes es la penetrancia es decir el factor de penetrancia que tiene determinados genes a la hora de determinar cierta enfermedad esto quiere decir que hay genes que tienen una penetrancia del 100% por lo cual quiere decir que por desgracia si tenemos mutaciones en esos genes vamos a presentar la enfermedad sí o sí pero luego hay genes que tienen penetrancia de un 60 un 40 un 50 que quiere decir que se pueden presentar o no que determina que se presente o no se presente pues precisamente de los factores epigenéticos esto es lo importante de entender o por ejemplo en esquitofrenia sabemos que la penetrancia está en un 50 o 60% que quiere decir que una persona que tiene esas mutaciones genéticas que le predisponen a esos trastornos neuronales o de neurotransmisores a nivel cerebral tiene una penetrancia de un 50 o 60 quiere decir que hay un 40% de factores que pueden evitar que se exprese ese es un concepto importante otro concepto importante se llama ventana de expresión la ventana de expresión es el periodo en el cual esos genes se expresan porque no todos los genes se expresan toda la vida en el caso de la esquizofrenia por ejemplo sabemos que se expresa aproximadamente cuando empieza la adolescencia hasta más menos 25 26 años entonces ¿cuáles son los factores que expresan esos genes que uno lleva mutados? uno de ellos es el estrés el otro por ejemplo es el consumo de marihuana por lo tanto si nosotros no consumimos marihuana en esa ventana si tenemos esos genes mutados y controlamos los niveles de estrés estamos actuando sobre factores epigenéticos precisamente para que no se expresen esos genes entonces eso sería muy importante que la gente lo entienda ¿verdad? es decir como nosotros cuidando esas cosas que pueden excitarlos podemos también hacer que las enfermedades no se presenten que no todo es genética exactamente y pusiste digamos así un punto muy importante que es el estrés el estrés a lo mejor en esta enfermedad es bastante evidente porque bueno tiene una una gran importancia pero en casi todas las patologías el estrés tiene tiene una alta incidencia y justamente lo que hace es alterar ciertos neurotransmatorios transmisores que lo que van a hacer es justamente aumentar la inflamación y ahí entramos en un tema muy interesante que es el tema de la inflamación crónica primero el estrés crónico y después la inflamación crónica el estrés sabemos que es una reacción natural que tiene el organismo justamente para poder enfrentar momentos digamos difíciles momentos de crisis que en la época de nuestros ancestros a lo mejor era tener que enfrentar va a ser agredido por un animal grande o tener que una casa de alguna manera una cosa aguda y hoy por hoy tenemos amenazas pero amenazas que son permanentes prácticamente y que uno las siente permanentemente como tal como si fuera un tigre de dientes de sable que nos está persiguiendo porque a veces no poder pagar cuentas o tener problemas para no cumplir en nuestro trabajo el estrés laboral todo eso hace que realmente nos sintamos casi tan en peligro como cuando como cuando nos terminaba persiguiendo un tigre de dientes de sable entonces todo eso lo que hace es justamente aumentar la inflamación estimular el inflamasoma y aumentar la inflamación al aumentar la inflamación lo que tenemos es justamente este mayor oxidación en los tejidos y entonces lo que llamamos el equilibrio redox oxidación reducción se altera al aumentar la oxidación las células se dañan evidentemente y empezamos a tener problemas metabólicos increíble ¿verdad? la inflamación es un fact sobre todo la inflamación de bajo perfil la inflamación crónica esa es la que tú te refieres claro exactamente esto yo creo que nosotros vamos a hacer varias charlas ¿no? varias estudias como esta si a la gente le gusta ¿vale? y podemos hablar de esto pero fíjate que la inflamación crónica yo creo que es uno de los pilares más importantes del sufrimiento humano en la actualidad si nosotros pudiéramos controlar la inflamación crónica evitaríamos muchas patologías precisamente porque esa inflamación crónica actúa como factor epigenético activando precisamente lo malo no lo bueno que nosotros queremos ¿cómo podríamos? yo voy a dar unas pinceladas voy a dar unas pinceladas para los que nos escuchan con acupuntura quiero decir cómo podríamos controlar esa inflamación crónica con acupuntura pero ya que te tengo me aprovecho de ti ¿cómo podríamos que el risado serían los mejores para mantener a raya esa inflamación crónica? ¿me los puedes decir? Sí tenemos varios que pueden ayudar a la inflamación crónica y la base es el timo por ejemplo el timo ¿verdad? el timo nos ayuda a regular justamente la inflamación que decimos que es un modulador un inmunomodulador ¿esto qué significa? entonces cuando tenemos la inflamación y la tenemos el sistema inmunológico bajo deprimido es decir hay una baja en las defensas lo estimula estimulando justamente las células madres de la estirpe linfoide pero al mismo tiempo cuando tenemos una inflamación muy alta lo que hace es al estimular las células madres de la estirpe linfoide lo que hace es estimular células reguladoras y las células reguladoras se ha descubierto en estos últimos 20 años que son fundamentales para mantener equilibrado el sistema inmunológico nosotros tenemos que tener un sistema inmunológico equilibrado que nos permita poder defendernos de las agresiones externas de todo lo que sea que nos pueda causar una patología pero al mismo tiempo no dañar nuestro cuerpo y estas son las dos funciones fundamentales que tiene el sistema inmunológico no podemos tener un ejército que nos defienda del enemigo pero que esté tan activo que termine como el famoso daño colateral de la guerra que termine matando a nuestra propia gente entonces en este caso el sistema inmunológico tiene que defendernos pero tiene que estar controlado para no hacer daño a nuestro propio cuerpo y un ejemplo muy cercano muy actual es el del COVID por ejemplo que el sistema inmunológico se estimula se estimulaba tanto tanto el sistema inmunológico que las células los linfocitos T quedaban exhaustos quedaban no podían actuar y entonces al estar exhaustos los macrófagos y las células dendríticas lo que hacen es que se siguen estimulando cada vez más cada vez más y lanzando muchas citoquinas la famosa tormenta de citoquinas que justamente era lo que terminaba matando a la gente y la gente no la terminaba matando el virus sino la reacción del sistema inmunológico que dañaba el pulmón y podía dañar otros órganos también entonces lo que tenemos que hacer es regularlo y el timo es un es un lizado fundamental que justamente lo usamos mucho en la época de COVID justamente porque lo que ayudaba era inhibir el exceso de reacción inmunológica y así como el timo tenemos el hígado también el hígado también es muy importante nos ayuda a regular ese tema sí quería añadir una cosa muy importante muy importante para que la gente entienda el timos lo importante que es porque el timos es inmunoregulador eso es muy importante el concepto de inmunoregulación no inmunostimulación sino inmunoregulación mira hay una cosa muy importante en oncología tú bien has dicho que la inflamación crónica puede es una bueno la inflamación es un proceso de defensa ¿verdad? un proceso de curación que el cuerpo tiene hay ciertas interleuquinas por ejemplo hay una muy inflamatoria que la interleuquina 2 ¿verdad? la interleuquina 2 la interleuquina 2 tiene una característica es una arma de doble filo ¿por qué? porque la interleuquina 2 estimula la acción de los lifoncitos T los CD8 los CD4 y también estimula los macrófagos y provoca los macrófagos provocan una reacción inflamatoria todo esto está muy bien todo esto nos defiende pero la interleuquina 2 también estimula ¿vale? los lifoncitos T reguladores es una de las dobles funciones que tiene es decir también estimula la vamos a decir la adaptación y la regulación para que no se genere al final una enfermedad autoinmune ¿vale? también frena y hoy hay varios estudios muy interesantes que dicen que precisamente el cáncer que genera una inflamación crónica una de las de los de los mecanismos de escape que tiene el cáncer es precisamente con esa inflamación crónica aumentar en el link del propio cáncer células reguladoras con lo cual inhiben el propio sistema inmunitario esa es una de las armas de las cuales se vale se vale el cáncer ¿no? el nicho tumoral y entonces claro el timus en este caso ayuda a regular toda esa expresión ¿verdad? claro el timus ayuda a regular y en el tema específico del cáncer el hidrolisado de timo lo que hace es estimular los tecitotóxicos básicamente que deben ser los que nos defienden en el caso de este tipo de agente patógeno pero al mismo tiempo también tiene efecto directamente sobre células tumorales ¿cómo tiene efecto sobre células tumorales? pues estimulando la expresión de antígenos e inhibiendo su replicación la biografía está documentada en revistas internacionales por lo tanto lo podemos utilizar siempre como coadyuvante ¿por qué decimos como coadyuvante? porque bueno no es un tratamiento específico para el cáncer sino que nos va a ayudar a regular el sistema inmunológico y nos va a sinergizar con la terapia de elección en este caso del cáncer es fabuloso nosotros evidentemente no estamos diciendo que estamos curando el cáncer ni nada de esto estamos simplemente hay muchas líneas por ejemplo la línea que acabamos de decir la anergia de los lifoncitos precisamente por ese aumento de células T reguladoras que precisamente las células T reguladoras son importantísimas para no generar patología autoinmune de hecho hablaremos un día de la tolerancia oral si quieres pero que en el cáncer tienen las células tumorales son muy listas y se aprovechan de mecanismos precisamente para de alguna manera ellas mismas vivir aprovechándose de lo que es el propio sistema inmunitario para ponerlo a su favor curioso ahí hay otra cosa muy importante que me gustaría que les explicaras a los compañeros que es el tema del inmunoscape y lo que tiene que ver con esas proteínas tan importantes llamadas PD-1 y PD-L1 que sirven precisamente para para que el cáncer las células tumorales no sean reconocidas por el sistema inmunitario por los lifoncitos CD8 y también por las natural killer que puede aportarnos el timus precisamente para ese amuflaje y ese es uno de los mecanismos digamos más extendidos en las células justamente la presencia de PD-1 PD-L1 porque bueno las las lifoncitos T tienen un marcador que es PD-1 y pero hay células tumorales que tienen el PD-L1 o sea el ligando para unirse a los lifoncitos T al unirse a los lifoncitos T como decías el lifoncito T toma como propio prácticamente la célula tumoral y no la ataca ahora están desarrollando muchos mecanismos justamente de inmunoterapia que lo que tienen es a tratar de inhibir tanto el PD-1 como el PD-L1 pero estudios recientes con timosina que es uno de los biopéptidos que tiene el lisado de timo lo que hace es producir una inhibición de este mecanismo si actúa sobre un receptor de la célula tumoral inhibiendo el PD-L1 y de esta manera entonces inhibir el PD-L1 lo que hace justamente es reactivar los linfocitos T que puedan ya reconocer y atacar estas células esto es increíble verdad porque es uno de los pocos productos nutricéuticos que podríamos decir porque actuaría sobre los take points verdad es decir sobre los puntos de activación hay más puntos no solamente está PD-1 y PD-L1 también está CPE hay muchos más pero es a nivel molecular creo que esto es una de las herramientas más importantes que tenemos la verdad que el TIMUS creo que es uno de los lisados más interesantes y luego por supuesto los demás los demás lisados para diferentes tejidos órganos que queramos estimular o regular si si ya hablaremos específicamente de algún de otros de los lisados pero el TIMUS es realmente una de las bases que tenemos para todo lo que sea alteración del sistema inmunológico básicamente es importante para poder modular el sistema inmunológico el sistema inmunológico está muy afectado en la era moderna como consecuencia del estrés como consecuencia de la alimentación como consecuencia de la contaminación todo ese tipo de cosas hace que el sistema inmunológico esté debilitado y que a lo mejor pensamos que estamos bien pero en realidad el sistema inmunológico está alterado y entonces tenemos una inflamación crónica que a la larga nos puede llevar a muchas tecnologías distintas de lo que es diabetes enfermedades cardiovasculares enfermedades autoinmunes el cáncer mismo depresión uno piensa la depresión como que no tomamos conciencia que no solamente es un problema psicológico sino que es neurológico que tiene un componente del metabolismo muy importante porque uno de los componentes fundamentales de lo que es la depresión o de la causa de la depresión es justamente la inflamación crónica que provoca inflamación a nivel de de lo que es el hipotálamo del núcleo sincomalado del hipotálamo que justamente inhibe la neurogénesis al inhibir la neurogénesis se produce justamente un fenómeno de depresión manifestaciones depresivas y esto sumado a lo que es la los factores exógenos que tienen que ver con cosas que nos pueden pasar día a día perdemos el trabajo o nos milamos o tenemos una pérdida importante y todo eso entonces que en conjunto con las cuestiones fisiológicas nos llevan a un cuadro de principio tú imagínate que lo que estás diciendo es muy interesante porque la depresión siempre en la teoría de psiquiatría se suponía que una de las teorías de la depresión eran alteraciones en las aminas siendo la más indicada siempre la serotonina en el botón sináptico donde se decía que había una disminución de serotonina lo que son los botones sinápticos y es curioso porque se descubre hace tiempo que la neuroinflamación genera una una activación de las indolaminas una serie de moléculas que consumen mucho triptófano precisamente la serotonina uno de los constituyentes fundamentales es el triptófano por lo tanto cuando estamos muy inflamados o tenemos una neuroinflamación consumimos en exceso triptófano y en los botones sinápticos evidentemente puede haber una depresión de serotonina pero no porque haya un problema en la serotonina sino porque realmente estamos consumiendo mucho triptófano por la neuroinflamación esto creo que es importantísimo bueno Gustavo yo creo que la conferencia la tertulia de hoy una tertulia para ponernos en es decir estamos abriendo muchos campos yo creo que esto todos los que estáis viendo esta esta tertulia y los que la vais a ver en diferido no estaría de más que comentarais en aquí en el chat o en el vídeo evidentemente cuando ya esté grabado que enfermedades queréis que hablemos porque tanto el doctor como yo nos centraremos en próximas tertulias hablando de enfermedades concretas degenerativas enfermedades como la depresión enfermedades como el Parkinson el Alzheimer lo que vosotros más queráis para eso estamos tanto el doctor como yo para ir abriendo tertulias sobre patologías concretas y yo quería ya para finalizar porque no hemos hablado de la acupuntura porque fíjate no Gustavo que todo el mundo puede entender que cuando tú te tomas un biopéptido un biopéptido entra dentro de tu cuerpo y de alguna manera es profesado a nivel interno y todos más o menos imaginamos que ese biopéptido se irá a los órganos diana y como tú bien dices a través de los receptores de membrana pues tendrán sus funciones directamente y todo el mundo más o menos lo puede entender sin embargo la acupuntura ¿la acupuntura qué hace? bien la acupuntura también es importante que entendamos que si bien la acupuntura no introduce ningún fármaco o ningún nutricéutico dentro del cuerpo tenemos que entender que la acupuntura sí que va a producir reacciones biológicas biológicas cuando nosotros inyectemos la aguja dentro del cuerpo van a suceder muchas cosas nuestras células tienen receptores de patrones de reconocimiento los famosos PRR los factores de reconocimiento patrones de reconocimiento ¿qué reconocen esos patrones? pues reconocen otras moléculas que se llaman los PAM y los DAM ¿verdad? los famosos PAM y los famosos DAM ¿y esto qué es? pues bueno son receptores que pueden un microorganismo cuando entra en mi cuerpo tiene unas moléculas ¿vale? en la superficie son reconocidas por los patrones de reconocimiento muy interesante pero cuando yo rompo el cuerpo humano yo rompo el tejido con una aguja evidentemente estoy provocando varias reacciones por un lado estoy provocando un estímulo un estímulo que activa el estrés celular ¿por qué? porque evidentemente al romper células pues en el líquido intersticial van a empezar a haber sustancias orgánulos ADN que actuarán como factores evidentemente de estimulación genética perdón estimulación inmunitaria porque esas sustancias no tienen que estar ahí eso es importante pero fijaros que también es muy importante porque mucha gente piensa que la acupuntura solamente estimula los factores de estrés celular precisamente porque se rompe ese tejido pero también tenemos que recordar que cuando rompemos células se libera al medio intersticial mitocondrias y las mitocondrias son de alguna forma bacterias que viven de forma simbiótica dentro de nuestras células eucariotas entonces van a activar también patrones de reconocimiento vinculados a microorganismos con lo cual se activa una respuesta inmunitaria bastante interesante con la acupuntura también sabemos que hay ciertas ciertos efectos que se estimulan cuando la célula recibe ese daño por ejemplo factores como la GHKQ que a su mismo tiempo estimulan reacciones en cadena ¿no? y es muy interesante porque la acupuntura cada vez tiene más evidencia sobre factores de crecimiento es decir la acupuntura a través de reacciones locales y reacciones a través del sistema nervioso central estimula factores de crecimiento y los factores de crecimiento al igual que las hormonas actúan informando de alguna manera a las células por lo tanto actuarían como factores que pueden intervenir en la teoría epigenética por lo tanto la acupuntura también es epigenética el estímulo de la acupuntura también es epigenética ¿verdad Gustavo? ¿qué piensas? Sí, claro porque siempre que haya una alteración una alteración del comportamiento de la célula siempre hay un efecto epigenético una alteración del del funcionamiento de los genes un estímulo o una inhibición de los genes entonces entonces esto es importantísimo entender cómo la acupuntura una ciencia muy antigua la vamos a encajar dentro de la epigenética bueno Gustavo ahí me gustaría recalcar la importancia de la acupuntura porque uno piensa la acupuntura bueno dentro del marco de la teoría de la medicina tradicional china pero es muy importante también tenerlo en cuenta dentro de lo que es el arsenal moderno de de todo de la medicina ¿por qué? porque bueno hay evidencia científica muy clara que indica que sí hay ciertas propiedades terapéuticas y que pueden ayudar mucho en determinadas enfermedades entonces yo creo que hay que aprovecharlo dentro de lo que es la medicina integrativa claro que sí además Gustavo tú tienes que pensar que la medicina china es contemporánea los sabios antiguos no podían hablar de factores epigenéticos ni mucho menos de genes pero sin embargo ellos sí que desarrollaron teorías aproximativas que hoy si esos sabios vivieran pues estarían hablando de biología molecular evidentemente y estarían integrando ese es nuestro trabajo y bueno Gustavo para terminar ¿qué hemos creado? hemos creado el grupo ¿qué hemos creado? dilo tú síntalo tú claro bueno un poco esto sirve para presentar informalmente se quiere un grupo que hemos creado con el profesor Molto que es el grupo de investigación en medicina epigenética en el cual pretendemos agrupar todo lo que sea profesionales de la salud justamente interesados en todo lo que es la medicina epigenética todo lo que sea el uso de medicina epigenética y cuando uno habla bueno en uso de medicina epigenética quién sabe qué cosa extraña qué nueva droga utilizaremos qué tecnología de biología molecular deberemos utilizar pero en realidad la medicina epigenética es mucho más fácil de lo que parece porque tiene que ver justamente con los hábitos y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es desde la medicina epigenética es primero hacer un diagnóstico del paciente tener claro el paciente qué problema tiene cómo podemos solucionarle su problema y utilizar recursos muy sencillos como son ciertos cambios de hábitos cambios de la dieta cambio también en sus hábitos digamos de actividad física y por supuesto también podemos utilizar acupuntura podemos utilizar otras terapias integrativas todas destinadas justamente a establecer una una modificación de ciertos riesgos que tengamos desde el punto de vista genético a través de lo que es justamente la metilación y todas esas cosas pero no vamos a andar metilando a los pacientes sino lo que hacemos es a través de diferentes cambios de comportamiento que el cuerpo solo lo que va a hacer va a traducirse en un cambio de la en la actividad biológica de la célula que va a ser benéfico para poder prevenir o tratar determinadas enfermedades es muy importante comprender esto para poder influir y ayudar realmente a los pacientes a tener una una mejor una mejor salud en definitiva poder tener una digamos podemos decir envejecimiento envejecimiento activo es decir que las personas van cumpliendo años todos cumplimos años pero podemos realizar actividades actividades haciendo actividades y previniendo enfermedades sobre todo enfermedades neurodegenerativas enfermedades degenerativas metabólicas para poder tener una mejor calidad de vida y llevar una vida más activa aún con a medida que vamos cumpliendo años esa es la base un poco de lo que pretendemos hacer a través del grupo de medicina de investigación en medicina epigenética junto con el profesor Molto y bueno ya iremos incorporando a otros profesionales de la salud que nos ayuden a poder darle capacitación poder intercambiar también experiencia ayudarlos en determinados casos clínicos todo este tipo de cosas que pretendemos hacer siempre con el profesor Molto de darle herramientas a todos los profesionales de la salud para que puedan ayudar a sus pacientes es importantísimo queremos efectivamente tener como un canal una forma de orientarnos y estar todos juntos en un camino en común la epigenética creo que es importantísima sobre todo en la parte de la prevención en la parte de la prevención entender cuáles son los modelos que nos van a ir enfermando sobre todo las enfermedades metabólicas el abuso de hidratos de carbono el tipo de corte entender entender realmente por qué enfermamos entender que muchas veces la gente dice hay enfermado qué mala suerte he tenido y muchas veces no tenemos mala suerte es que hemos enfermado porque no lo hemos gustado es decir durante una persona a veces tiene enfermedades y ha sido porque durante muchos 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 años ha ido teniendo conductas que le han ido desencadenando al final eso que se llama enfermedad por lo tanto creo que el grupo GIMEP creo que precisamente va a ser un grupo integrado por muchísimos profesionales nuestro objetivo es tener un foro común donde podamos reunirnos y hacer actividades y proponer todo tipo de cosas que puedan interesarnos dentro de lo que es la epigenética y dentro de lo que son pues bueno los nutricéuticos que nosotros ya tenemos y este grupo se ha abierto también precisamente porque en Europa ya tenemos también los nutricéuticos los biopéptidos porque hasta hace poquito no los teníamos de la mano de Mercury Nature aquí los tenemos así que ese también ha sido un paso muy grande para que el grupo GIMEP se pueda haber ya presentado a nivel tanto de bueno todo Latinoamérica y todo lo que es aquí en Europa así que bueno Gustavo vamos a dejarlo ya ya tenemos una hora y yo creo que a la gente ya la hemos aburrido aunque no se ha ido nadie no se ha ido eso quiere decir no se ha quedado la gente por el momento yo lo que quería agradecer el apoyo tanto para esta tertulia como para también el grupo GIMEP es el apoyo que tenemos tanto de Zonamex en Latinoamérica como de Mercury Nature en Europa que también ha hecho un esfuerzo muy grande para poder llevar los nutracéuticos los biopéptidos básicamente a Europa y que puedan disponer de esta terapia que nos ayuda nos está ayudando mucho justamente para prevenir enfermedades y para tratar en principio siempre nos vinieron más que nada para tratar cuando enfermedades cuando ya estaban desahuciadas pero la gente no nos creía no creía mucho pero ahora cada vez por eso tratamos de difundirlo más para que la gente entienda que hay fundamentos y que podemos utilizarlo casos clínicos muchos médicos lo están utilizando fundamentalmente en España recién estamos empezando en Europa pero acá en México mucha gente los utiliza y bueno esperemos que en toda Latinoamérica podamos tenerlos y también en Europa junto con la gente de Mercury la doctora Verónica Lara que también nos está nos está ayudando mucho allá en España junto con el profesor Moltó que siempre ha estado junto con nosotros desde hace muchos años yo creo que es muy interesante dejar una frase el grupo IMEP es la ciencia de la salud y los tratamientos son para estar sanos no para cuando estamos enfermos también por desgracia pero el objetivo es aprender a usar una medicina preventiva y yo creo que la epigenética precisamente es la herramienta más importante que tenemos para conocer qué nos pasa hacia dónde vamos así que bueno familia un poco para terminar un poco el objetivo es que los profesionales de salud no sean solamente recetadores de medicamentos sino que realmente puedan ayudar integralmente al paciente y a través de esta de la epigenética tratamos justamente de que esto sea así muy bien despide despídenos bueno pues un abrazo a todos a todos los que vemos por aquí Alicia Valencia asesor zona 1 Guadalupe José Humberto Juana Cali Lux y a ver quién más hay por aquí porque esto se corta María Clara María Clara sí María Clara de Chile Patricia Chalazar Rafa y Mayanín González Román bueno un abrazo a todos este vídeo queda grabado por favor los que estáis viéndolo compartirlo hacernos el favor de compartirlo regalarnos alguna manita inscribiros en el canal y proponernos temas temas que queráis que dialoguemos en las tertulias sobre todo temas que a vosotros os puedan interesar más y hacer unas tertulias un poquito más porque claro el doctor Gustavo y yo pues estamos más en el mundo vamos a decir científico más teórico y no estamos en la primera línea la línea de batalla la línea de batalla es la clínica donde estáis vosotros dependiendo patologías y enfermos así que vosotros que estáis en la línea en la primera línea deciros qué temas queréis que nosotros que estamos en la segunda línea en la línea de investigación en la línea de teorizar podamos calentarnos la cabeza para dar los tertulias más afín a lo que vosotros buscan así que bueno un abrazo Gustavo nos vemos saludos a todos y muchas gracias por seguirnos hasta luego chao deja de grabar